Oración del día martes 4 de agosto del 2020 Amado Dios, cada nuevo amanecer es un regalo que me hace recordar el inmenso amor que Tú tienes por mí. Qué sublime es poder despertar y darte gracias, porque tuve un techo que cobijó mi sueño, porque me da salud, porque siempre hay alimentos en mi mesa, porque tengo una hermosa familia y también grandes amigos. Señor, mi vida es maravillosa, gracias a Ti. Por favor, nunca te apartes de mi senda, pues cada día que pasa, yo necesito más de Tu luz y Tu compañía. Amado Dios, te pido que en este nuevo día, Tu gracia, Tu amor y Tu misericordia no se aparten de mí ni de mi familia. Por favor, ilumina nuestras mentes con Tu sabiduría y nuestro corazón con Tu bondad. Guíanos en cada una de nuestras actividades, sé nuestro refugio seguro y nuestro valle de reposo. Este nuevo día lo viviré lleno de alegría y optimismo, pues puedo sentir Tu presencia en mi camino, y si Tú estás conmigo, nada habrá de faltarme y de nada voy a temer. Padre, te pido que por favor sigas llenando mi vida de hermosas bendiciones, de amor, de dicha y de prosperidad. Amado Dios, te suplico que me revistas de humildad y don de servicio. Permíteme ayudar al hermano que lo necesita. Hazme un instrumento de Tu obra y permite que aquellos que se acercan a mí puedan sentir Tu presencia. Señor, yo confío en Ti y en Tus maravillosos planes, por eso pongo mi día en Tus manos. Por favor, contempla mi vida y mis necesidades, y si es Tu voluntad, concédeme la dicha de alcanzar los milagros por los cuales te he clamado. Toda mi fe está en Ti, Señor, y acepto Tu obra y Tus tiempos perfectos. Gracias, Padre, por escuchar y atender mi oración. Eres mi mejor amigo y te amo con el amor más puro y honesto. Amén. Amén.